La nueva receta edición limitada de Danet Marroc tiene un sabor tan increíble que te danetizas. Y no pensás en nada más, ni siquiera en que te dejaron justo antes de que le des el regalo. Proba la nueva edición limitada de Danet Marroc. Estás para algo dulce, estás para un Danet.